Ven un parolito en tu cintura Ven un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ven un parolito en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ven un parolito en tu cintura Ombligo en luna Ven un parolito en las estrellas Ven un parolito, trágame tierra ¡Aprieta! Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido No anda pronto negra, que no tengo abrigo No anda pronto negra, que no tengo abrigo Ven un parolito en tu cintura Ven un parolito ombligo en luna Ven un parolito en las estrellas Ven un parolito, trágame tierra Aprieta ¡Ey! ¡Vamos! Ve un farolito en tu cintura Ve un farolito, ombligo en luna Ve un farolito en tus caderas Ve un farolito, trágame tierra ¡Vamos! 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 ¡Canté parolito!